1, 2, 3 Hablaré en tu gloria y esplendor De tus maravillas me daré De tu gran poder proclamaré De tu alba rendiré Y de tus bondades eres más grande De lo que imagino Y más hermoso Dios de lo que he pensado Hoy es grande y digno de alabar Las generaciones me cantarán Misericordia alabará Cantaremos juntos del Salvador El cielo en el pecado y los hilos Llenas nuestras vidas Siempre te amaremos Porque eres más grande De lo que imagino Y más hermoso Dios de lo que he pensado Hoy es grande y digno de alabar Señor es bueno para con todos Y tu compasión sobre todas tus obras Señor tus obras todas se darán gracias Y nosotros tus santos te bendecimos La gloria de tu reino diremos Y hablaremos de tu poder Para dar a conocer a los hijos de los hombres Sus hechos poderosos Tu reino es por todos los siglos Y tu dominio permanece para siempre Amén Porque eres más grande De lo que imagino Y más hermoso Dios de lo que he pensado Porque eres más grande De lo que imagino Y más hermoso Dios de lo que pensado Porque eres más grande De lo que imagino Y digno de alabar Porque eres más grande Y digno de alabar Y digno de alabar Porque eres más grande Y digno de alabar Y digno de alabar Gracias por ver el video.